Hola hola, True Seekers, True Seekers, no hay otro lugar que yo desea estar, que es la naturaleza, con las plantas, los árboles, los animales, las hojas, que ahorita la mayoría están caídas excepto la de los pinos, pero qué es lo que pasa, está nevando bastante últimamente y no es muy cómodo que se diga poder salir para poder hacer mis grabaciones normales, pero, hey, hay muchas cosas que ya están afectando el planeta, ok, la madre naturaleza, madre Gaya, está haciendo cambios, está dando mensajes, ok, a través del mundo, o sea, qué quiero decir con esto, que el planeta, ok, la naturaleza se está desenvolviendo y la mayoría no se dan ni cuenta, ok, este, qué quiero decir con esto también, que ya van a haber muchos desastres naturales, ok, hablando de terremotos, ok, en Japón está habiendo terremotos, ahorita, también en África hay terremotos, y desastres naturales de esos tipos y otros van a empezar a rondar alrededor del mundo, porque, como vengo diciendo, o sea, esa es la madre naturaleza, ok, dando mensajes de que, hey, algo, o sea, algo grande está pasando, es cada quien, eh, bueno, eso no es lo que yo quiero hablar ahorita, lo que yo quiero hablar ahorita es, que hay gente, ok, que tiene sus secretos, el cual les permite tener resistencias a muchísimas cosas, que mayormente la gente común y corriente puede morir, ok, fácilmente, y bueno, eso, eso y mucho más, ya viene con todo, ok, estamos listos para apoyar los reales, ahí, les pueden dar un like, ok, suscríbete, y comparte este video, que mucha gente necesita saberlo, quien quita que, que tú seas uno de ellos, no, ok, bastante que hablar, lo primero, lo primero, vamos a respirar, a elevar la energía, como suena, sale el humo, y eso, que ni siquiera estoy fumando, a elevar la frecuencia, a elevar la vibración, y cuál es el sinónimo de respirar profundo, absorber ese prano, jajaja, bueno, bueno, de qué resistencia estoy hablando, que la gente puede aguantar con ejercicios, con secretos que se mantienen, hay cuatro tipos, ok, ahora, hasta ahora, nombrados, que muchísima gente, eh, experta en ese, en esos temas, ok, se, se hacen hasta vueltos famosos, y muchos otros también, o sea, le están enseñando, eh, su metodología, ok, el primero, viene siendo, la resistencia, al dolor, la resistencia, al dolor, la resistencia al dolor, hay mucha gente, que, tiene, esta tendencia, ok, de, poder resistir el dolor, con el simple hecho de, hacer, 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 un truco, ok, de, mil, ok, de, un, 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 un equivalente, ok, intelectual, de mil puntos, ok, con, convertir el dolor, en placer, true seekers, estas cosas, hey, no me creen, hay gente allá afuera, ok, por ejemplo, hay programas como, aunque usted no lo crea, The Replay, esos programas viejísimos, hay uno de ellos, ok, ese, se especifica, en, la, eh, perforación, ok, en la piel, en la gente, un grupo de ellos, ok, la cual, comparten la misma habilidad, y, se hacían, perforaciones, ok, con metal en el cuerpo, y, se, los colgaban a ellos, ok, y lo hacían, como, lo hacían por, por, por arte, ok, simplemente, por el hecho de que, estas personas, podían, convertir su dolor, en placer, también, hay muchísimas personas, que, aguantan el dolor, eh, con esto de, de la perforación, ok, que, se ponen piercing, en todo el cuerpo, y, se transforman, ok, eh, con esta, eh, con estas modificaciones, que, se hacen en el cuerpo, ok, y, también, eh, aquellas personas, que, se tatúan en todo el cuerpo, ok, se tatúan en todo el cuerpo, y, empiezan a, a resistir el, el dolor, tienen esa tendencia, a resistir más el dolor, que otras personas, por el simple hecho, de que tienen, tienen, es, este truco, ok, que ellos mismos, se ponen, que ellos mismos, hacen, para convertir el dolor, en placer, Uf, fuerte, ese tipo de cosas, oh, nada fácil, je, 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 cada quien es diferente, ok, cada quien es diferente, ok, hay resistencia que son diferentes, ok, la segunda resistencia porque que la gente se pone que la gente tiene como secreto otras personas bueno también tienen como disciplina viene siendo la resistencia a temperaturas extremas ya sea calor calor extremo ya sea frío extremo por ejemplo en mi caso yo soy el que aguanta temperaturas extremas mayormente frío porque o sea tengo tiempo que bueno en realidad si cuando es verano hace mucho mucho calor y me quedo afuera y así por el simple hecho de que no solamente convierto el dolor en placer sino que también obtengo ventajas ante este tipo de temperaturas true seekers nada fácil ok también es el simple hecho de que uno encuentra paz interna y más bien tiene esa filosofía ok que dice donde hay placer va a haber incomodidad y donde hay incomodidad también va a haber placer entonces encuentras eso ahí encuentras ese esa ventaja no hay uno se saca su en mi caso no soy el único que hace este tipo de cosas hay un método que se llama el método de Wim Hof ok que este hombre este hombre está se la pasa en lugares en los glaciares y también está enseñando a otras personas a como tolerar temperaturas extremas ok mayormente frío él es ella él es llamado apodado últimamente bueno siempre ha sido apodado el hombre de hielo o el jetty porque se la pasa en el frío se mete en en tobos en piscinas llenas de hielo ok y yo el último vídeo que yo hice yo me metí en un en un pozo ok o como un río hay agua fluyendo cuando está nevando cuando está frío el agua en ese momento estaba a menos 14 fácil ok hacía frío frío y bueno o sea llevamos esa resistencia en común ok fuerte ese tipo de resistencia no o sea por lo menos o sea no es fácil de dominar pero cuando se domina es algo es otra cosa distinta ok se puede ver el mundo de otra forma se puede controlar muchísimas cosas dominó el cuerpo ok a través de la mente el espíritu fuerte ahí true seekers uy está buena la cosa todavía fumando y eso que no estoy no tengo ningún cigarro bueno bueno este la tercera resistencia ok que se tiene como disciplina que mucha gente también tiene como secreto es la resistencia a la electricidad altos voltaje eléctricos y así hey estas son personas que se les ha les ha dado el don de la salud ok y son capaces de aguantar miles de voltios de electricidad también son estas estas son personas que tienen la habilidad de poder aplicar su mil puntos de coeficiente coeficiente intelectual por la sencilla razón de que cuando se es aplicada la electricidad la persona como tal se convierte en una resistencia humana ok resistencia humana en que sentido porque hay componentes eléctricos ok en la electrónica ok se llaman resistencia entonces hay seres humanos ok hay personas que también se pueden pueden ver en lo que es la en youtube hay aplicaciones como no hay programas como aunque usted no lo crea que también aparece aparecen personas siendo electrocutadas y haciendo espectáculos ok le salen chipas de electricidad bueno no chipas como chipas pero o sea salen saltos de electricidad a través de la de los dedos uy o sea estas personas o sea simplemente se ponen tensos se ponen la musculatura tensa apretan todos los músculos y empieza a resistir todos estos voltios de electricidad y de hecho si lo hacen con un voltaje equivocado con un nivel de electricidad equivocado ahí la persona muere fácil son espectáculos peligrosos y todo no hay nada fácil y ok el cuarto y último que se llama la resistencia al veneno ok estos son básicamente trabajos de gurú o selle ok la cual es estos tienen esa disciplina de que de contrarrestar los venenos ok las toxinas de los venenos en su propio cuerpo y ellos mismos crean su propio antídoto adentro de sí mismo con el simple hecho de tomar pequeñas porciones de dicho veneno y mezclado con algo más o sea básicamente puede ser un alcohol puede ser agua coco puede ser leche dependiendo dependiendo los seyes hoy son rudos especialmente los de los de india hoy le quito el sombrero este este esta clase de resistencia es una disciplina bastante fuerte ok y me imagino que lleva años de dominar y bueno también dependiendo de la estabilidad y el balance internos que lleva cada quien y bueno sabiendo la anatomía del ser humano esta clase de resistencias una persona común y corriente no la aguantaría pero con disciplina y con secretos descubiertos ante eso quien quita no que lo puedan que se pueda hacer ojo yo no estoy sugiriendo que hagan que practiquen nada de esto solamente los estoy nombrando y que existen para que sepan que existen eso son básicamente son poderes mágicos para mí es como superhéroes no pero hey vuelvo y repito no intenten esto en casa bueno en ese caso ya los cuatro ya son nombrados y esos están allá afuera ok cada vez sorprendiéndonos más este si le gusta esta clase de verdad y apoya lo real dale like suscríbete para más y comparte este video que mucho mucha gente le gustaría ser inspirados mucha gente le gustaría convertirse en superhéroes estudiando estudiando la forma correcta jajaja jajaja bueno de este lado les dejo el libro ok la cual ingeniería interna ok escrito por mi persona habla de temas como este y mucho más y bueno es un un enlace que hay abajo ok en descripciones la cual hay un acceso gratis por el simple hecho de que yo pienso que la educación en general los la salud y niveles espirituales deberían de ser gratis ok no es lo mismo que piensa el matriz jajaja truth seekers bueno este muchísimas gracias por estar acá espero les haya gustado y pásenla muy bien yo la estoy pasando chévere en este frío jajaja ahorita son son 0 grados centígrados y la gente anda en chaqueta anda en suéter bueno no tanto no tanto en suéter sino mayormente chaqueta porque está nevando todavía y bueno este bendiciones a todos ok y chao sin no tanto no tanto no tanto la gente anda no tanto